Hola mis niñas en inglés. Bueno, la fecha de hoy, 21 de octubre, el tema, la unidad, que creo que es la última, es Farm and Seasons, granja y estaciones. Bueno, claro, acá me falta escribir Seasons, vamos a escribirlo aquí al final, Seasons. Bueno, el vocabulario que vamos a ver, ya saben que en la primera clase, donde empezamos unidad, pues es un poquito más largo el vocabulario, porque es con ese que trabajamos el resto de día. Y pues, las demás clases, algunas, no vemos nada de vocabulario, porque ya es de trabajo y de socializar con el vocabulario que ya venimos trabajando. Entonces, lo de hoy es lo siguiente, hot, que significa caliente, hot, caliente, winter, significa invierno, milking, significa ordeñando las vacas, ordeñar las vacas, summer, es verano, Watering, regando, flowers, son flores, butterflies, mariposas, cebras, son cebras, animales, ducks, son patos, bears, son osos, tractor, es tractor. Mountain, es montaña, es montaña, racón, es mapache, cows, son vacas, chicken, pollito, under, debajo, next to, cerca de, behind, detrás, Between, entre, fence, cerca, goats, cabras, farm, granja, climbing, alpinismo, hiding, esconder, ocultar, grass, hierba, fish, pescado, pond, estanque, Y seasons, estaciones. ¿Listo? Vamos a volver a leer en orden hacia abajo, solo en inglés. Hot, winter, milking, summer, watering, flowers, butterflies, cebras, ducks, bears, tractor, Mountain, mountain, racoon, coals, chicken, under, next to, behind, between, fence, goats, farm, climbing, hiding, grass, fish, pond, seasons. ¿Listo? Bueno, ya saben cómo es la mecánica que hemos trabajado en inglés. Ustedes pausan el video, pasen el vocabulario para que cuando trabajemos en el libro, ustedes puedan tener ahí y vayan relacionando. ¿Listo? Porque eso les va a facilitar un poco que asocien las palabras. ¿Listo, mis niñas? Bueno, vamos a trabajar hoy, página 84, por favor. Aquí está, es que me dieron arriba del computador otra vez, pero yo no sé cómo se podrá poner en doble. Bueno, dejemos así. Bueno, miren, es de la granja, ¿sí ven? Tan chévere. Entonces, ahí hay niños, animales, un tractor, la vaca, la están ordeñando, están regando las plantas. Gallinas, el muñeco de nieve, caballos, tabras, bueno. Entonces dice, look and complete the sentence. Mira y completa las oraciones. Ya saben, hay que mirar el número, digamos si es el número uno, miramos el número uno y ahí podemos saber qué vamos a responder, ¿ok? Ahí dice, it's hot and sunny. It's, entonces dice, está caliente y soleado. ¿Es? ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? Invierno, verano, otoño, es verano, es verano. Entonces ponemos it's summer. Summer, verano. It's summer. El número dos dice, the grandfather is in a red. El abuelo está en el tractor rojo. Número dos, ¿lo ven? The grandfather is in a red tractor. Si se dan cuenta que usamos palabras que ya conocemos porque ya vimos, entonces vamos interpretando con más facilidad. Número tres, ubicamos el número tres, ¿dónde está el número tres? Acá está. Dice, Eva and Parker are the grandfather. Eva y Parker están viendo al abuelo, ¿cierto? Están viendo al abuelo. Entonces podemos ver, podemos poner watching. Um, watching. Entonces, espérenme un momentico, miro acá una cosita, repita. Watching. No, entonces. Sí, mejor cambiámosla por sillín, de ver. Esto es ver. Pero como lo están haciendo en el presente, le ponemos el ING. Sillín. ¿Listo? ¿Qué está pasando? Ya. Sillín. Eva y Parker están viendo al abuelo. Número cuatro. A ver, ubiquemos el número cuatro. ¿Dónde está el número cuatro? Ah, el abuelo. The grandfather is... El abuelo está ordeñando. ¿Recuerdan cómo es ordeñar? El abuelo está ordeñando. Milking. The grandfather is milking. Está ordeñando. Número cinco. Parker is... Fíjense, en el número cinco le está regando. Así que es watering. Watering. Parker está regando. A mí me enojo que esto se sale. O sea, se borra. Watering. Listo. Number six. Bueno, si no habían escrito las demás, por favor devuelven un poquitico el video y ahí les sale, ¿ok? Number six. Ubiquemos el número seis. ¿Dónde estará? En la otra página, creo. Ah, sí. Aquí está el niño con un muñeco de nieve. Listo. Entonces, number six. It's cold and cloudy. It's cold and cloudy. Está... Frío y nevado. Es invierno. Winter. It's cold and cloudy. It's winter. Está frío y nevado. Es... Nublado, perdón. Es invierno. Invierno. Número siete. Miremos. Número siete. ¿Quién es? Ah, el niño con los huevos. Ok. Evan is... Evan está... Evan está... Evan is... Bueno, aquí con Evan podemos poner... Evan está... Evan is... Evan is... Y la número ocho. Ahí están los niños con los caballos y las caballos y eso. The boys are... Los niños están... Creo que están alimentándolos, ¿no? Sí. Entonces, feeding. Recuerden, como son palabras que ya hemos visto, pues no les volvemos a poner. Feeding. The animals. The boys are feeding the animals. Los niños están alimentando a los animales. Feeding the animals. Bueno, si de pronto ustedes dicen, no, profe, pero feeding, no, yo no me acuerdo que lo hayamos visto. Por favor, le escriben ahí en el vocabulario en el cuadro, ¿no? ¿Listo? Porque sí la vimos cuando vimos lo de los restaurantes o del centro comercial y eso. Que era, que vamos a comer allá en el restaurante, que no sé qué. Bueno, pero si de pronto todavía no la tienen clara, vuelvanla a escribir. ¿Listo? Feeding, alimentar. Alimentando, perdón. Listo. Esto por este lado. Vamos a la siguiente página. Dice acá. Read and see the culture, true or false? Listo. Sencillamente es encerrar falso o verdadero. Dice. Parker and Evan are at the farm. Parker y Evan están en la granja. Sí, eso es verdad. True. Porque Parker era el que estaba con el abuelo y Evan era el que estaba recogiendo los huevos, ¿se acuerdan? Parker and Evan are at the farm. True. Number two. They aren't feeding the animals in the winter. Ellos no están alimentando los animales en invierno. Bueno, arriba están en verano y abajo están en invierno. Ok, entonces. Este viene siendo también. Ellos no alimentan los animales en invierno. Esto es falso porque sí los están alimentando en invierno. Número tres. It's hot and sunny in the winter. Dice. Está caliente y soleado en invierno. ¿Qué creen ustedes? Fails or true? Fails, ¿verdad? Porque obviamente si es invierno, pues no está haciendo sol ni está caliente. Número cuatro. El abuelo está ordeñando la vaca en verano. ¿True o falsa? True. Muy bien. True. Porque es en la primera imagen donde están en verano. Y la última dice. Parker is watering the flowers in the summer. Parker is watering the flowers in the summer. Parker. Parker. ¿Quién era el que estaba regando la floreza? A ver. Era número cinco. Sí, es Parker. Entonces es truth. True. Parker está regando las flores. In the summer. En verano. ¿Listo? Así. Entonces quedó true, fails, fails, true, true. Ahí. ¿Listo? Bueno. Nos faltan dos páginitas. Siguiente página. Miren esta tan chévere. List and color in draw. Vamos a colorear. Sí, es una pequeña grana para que ustedes vayan coloreando. Colorean. The cows, the rabbits, the dogs, the water flies. Van a colorear. ¿Listo? Ahora dice acá. Complete the questions and answers. Completa las respuestas y las preguntas. Las preguntas y respuestas. Dice. How. Entonces acá ponemos many. Porque estamos hablando de cantidad. How many? Yellow butterflies are there. ¿Cuántas mariposas amarillas hay aquí? Aquí hay tantas. Entonces, después de que ustedes coloreen, van a responder estas preguntas. ¿Listo? Después dice. Are there cebras? Hay cebras. Entonces acá ponemos que no porque no hay. No. No. No, there aren't. No hay cebras. Ahora dice acá. Where are the dogs? Where are the dogs? They are in the. ¿Dónde están los patos? En el estanque. Ponds. In the ponds. En el estanque. Ponds, perdón. Uno solo. They are in the pond. ¿Dónde están los patos? En el estanque. La pregunta número cuatro. How many? Entonces ponemos. How many? How many bears are there? ¿Cuántos osos hay? Entonces ustedes ahorita cuentan. ¿Cuántos osos? Después de que coloreen, les va a ser más fácil ver cuántos ositos hay. En el dibujo. ¿Listo? Recuerden. Si ustedes van a colorear esto. Mariposas amarillas. Entonces responden la primera pregunta. There are one, two, three. Bueno. Las que coloreen amarillas. Y si colorean ninguna, ponen there are cero. O sencillamente le agregan acá aren't. Ponen la N y la T. Así. Aren't. Sí que no hay. Pero bueno. Por lo menos coloreen una amarilla. Entonces acá ponen la cantidad de osos que haya después de que coloreen. Y la última pregunta dice, what color, what color is the tractor? ¿De qué color es el tractor? Entonces aquí dice, it's green. Es verde. Por lo tanto, el tractor debe ser de color verde. ¿Listo? Cuando vayan a colorear, tengan en cuenta que el tractor debe ir de color verde. ¿Pero dónde está el tractor? Yo no lo veo. Ah, es que acá está el otro pedazo de dibujo. Listo. ¿Listo? Están los dos pedacitos del dibujo. Listo. Así va. ¿Ok? Entonces les queda pendiente. Escribir cuántos osos hay. Número en inglés, por favor. Y escribir cuántas mariposas hay. Después de que coloreen, también número en inglés, por favor. ¿Listo? Tan chévere colorear. A mí me encanta. Bueno, la última página que vamos a trabajar el día de hoy es la siguiente. Dice, look and manage the sentence. Dice, mira y une las partes de las oraciones. Entonces, dice así. Detractor, recuerden que como es singular, yo no puedo poner are, porque are es de plural. Entonces, es con is. The tractor is, el tractor, hay que mirar la imagen para mirar si está. Under, debajo. Next to, cerca de. Behind, detrás. Between, entre. O in, sobre. ¿Listo? Entonces, en el caso del tractor, el tractor está. Es que a mí me sale esto así partido, no alcanzo a ver bien. No alcanzo a ver. El tractor está, bueno, creo que es cerca del árbol. Bueno, vamos a hacer las demás. Si ahorita hacemos eso, porque ahí precisamente es donde tengo partida la hoja. A ver si se dan cuenta. No me deja ver bien. Bueno, la siguiente, the mountain, fíjense, singular, the mountain, no mountains, no. The mountain is, la montaña es, está, miremos dónde está la montaña. La montaña, ah, veo que está allá, atrás. ¿Sí ven? Atrás. Entonces, la montaña is, detrás, is, is, behind, detrás, behind the farm, de la granja. ¿No? Siguiente, the raccoon, el mapache, vamos a mirar el mapache, dónde estará, el mapache, el mapache, el mapache, el mapache, el mapache, ¿lo ven? Yo no lo veo. Así está, miren, está en la canica de la basura, el mapache. Entonces, the raccoon is, singular, in, ah, no, porque in, eso es sobre, no adentro. Is, ah, ah, sí, 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 in, en, en, in, in the trash can, en la basura. The raccoon is, are, in the trash can. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo con otro color, para evitar confundirnos. The raccoon is, in, 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 la caneca de basura. ¿Qué pasa con in? Es que in significa en, eh, con otra palabra, que también significa en que en este momento, no me acuerdo cuál es, solo que una habla de cuando algo está dentro de algo y algo está sobre de algo. En este caso, en, es dentro. En, la caneca de la basura. Siguiente, vamos con the coax, las vacas. Miremos si están en la cerca, cerca, la cerca, las cabras, o el tractor. Las vacas, a ver, ¿dónde están las vacas? Aquí están, las vacas. Bueno, están comiendo, están cerca del árbol, también están cerca de las cabras. Bueno. A ver otro color. The coax, estas sí son en plural, así que vamos con are. The coax are, eh, creo que es between, así es between. are between, the goax, and the tree. Miremos. Between es entre, fíjense dónde están las vacas. Entre las cabras, miren las cabras, y miren el árbol. Están las vacas en la mitad, ¿sí ven? Between. Entonces, the coax are between, the goax, and the tree. Siguiente. Vamos con rosado por acá. The chicken, el pollito. The chicken is, uno solo, plural, esto, perdón, singular. Miremos dónde está el pollo. ¿Alguien lo ve? ¿Alguien ve el pollito? Ya no lo veo. ¿Alguien ve el pollito? Ah, sí, miren, está acá al lado del tractor. Entonces, the chicken is, que parece como una gallina allá. The chicken is, the chicken is, the chicken is, a un vernet stool. junto, ¿sí? Cerca de, el tractor, the tractor. Y la última, es, the tractor is, miremos a ver bajo de la cerca está junto a la cerca también entonces no es under es next to perdón es así niños acá el pollo está debajo del tractor the chicken is under este sí under the tractor under the tractor y el tractor está al lado de la cerca así sí es ahora revisen otra vez the tractor is next to the fence el tractor está cerca de la cerca o sea de la cerca de los caballitos sí número dos the mountain is behind the farm la montaña está detrás de la granja revisen el dibujo para saber que nos va quedando bien tercera the raccoon is in the trash can el mapache está en la caneca de basura número cuatro the cops are between the gods and the tree las vacas están entre las cabras y los árboles y el árbol perdón y la número cinco dice the chicken is under the tractor el pollito está debajo del tractor esa es la que tengo curiosidad mirar ah sí miren el pollo está debajo del tractor sí es verdad bueno ahí está por favor háganlo con diferente color también para que no me confundan y ustedes tampoco cuando les vaya a revisar ok listo y el último punto dice write about the picture escribe sobre el dibujo use the words in the box to help you usa las palabras de la caja para ayudarte entonces se está climbing eating hiding jumping swimming acá en este caso dice the cops are eating girls entonces ya usamos eating ya no lo vuelvan a usar ahora escriban algo sobre climbing algo sobre hiding algo sobre jumping algo sobre swimming por ejemplo en hiding pueden hablar sobre el mapache que se está escondiendo de jumping pueden hablar sobre el caballo este caballo está como saltando de swimming pueden hablar de los patos y de climbing pueden hablar climbing es alpinismo a ver quién está haciendo alpinismo acá estos muchachitos climbing 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 no nadie ah bueno las ardillas pero bueno como no vimos el nombre de ardillas ya se los voy a poner allá en el vocabulario de los conejos también listo y listo niñas eso es lo que vamos a trabajar hoy en 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 inglés listo aquí entonces ya les puse ardilla y conejo de último donde chick monk es ardilla y rabbit es conejo listo entonces para que puedan responder la última de alpinismo y eso y listo mis niñas esto es inglés cualquier cosa me preguntan listo quedo ahí pendiente chau